Hola muy buen día a todos, espero que estén muy bien, espero que estén haciendo activación física recuerden que es muy importante mantenernos activos, mantenernos en activación hoy lo que vamos a hacer es ejercicios de pie, por favor no los hagan solos que esté su familiar con ustedes a un lado para estarlos apoyando o estarlos sosteniendo mientras ustedes realicen los ejercicios recordarles siempre la parte del funcionamiento de nuestros videos yo hago tres ejercicios como ejemplo, digo descansamos, ustedes ponen pausa el video y hacen de 10 a 13 repeticiones, vamos a empezar de pie la voy a poner en lateral para que lo puedan ver pierna derecha, hace patada lateral uno, dos, tres izquierda, uno, dos, tres descanso me paro de puntas uno, dos, tres sostengo uno, dos, tres descanso pierna derecha, va hacia atrás flexionada uno, dos, tres izquierda uno, dos, tres descanso pierna derecha, va hacia atrás y hace círculo hacia afuera uno, dos, tres hacia adentro uno, dos, tres descanso izquierda hace círculo hacia adentro uno, dos, tres afuera uno, dos, tres descanso pongo manos en cintura diálogo derecha derecha izquierda uno, dos tres cuatro cinco seis hago giro uno dos tres tres lado contrario uno dos tres descanso recargo mi peso voy a simular que estoy agarrando mi silla que sea de preferencia mi familia el que me está ayudando recargo mi peso hacia la derecha flexionando rodilla uno dos tres izquierda uno dos tres descanso pierna derecha subo abro cierro bajo subo abro cierro subo abro cierro bajo izquierda subo abro cierro bajo subo abro cierro bajo subo abro cierro bajo y descanso abro compás subo abro subo loco pierna derecha izquierda perdón subo cruzado uno dos tres al revés uno dos tres descanso toco hombro izquierdo y subo, uno, dos, tres, al revés, uno, dos, tres, descanso, toco hombro y voy hacia arriba y mantengo tres segundos, uno, dos, tres, bajo, toco hombro y subo, uno, estirando, dos, tres, bajo, toco hombro, subo, uno, dos, tres, al revés, toco hombro, subo, uno, dos, tres, toco hombro, subo, uno, dos, tres, toco hombro, subo, uno, dos, tres, descansamos, nos sentamos y seguimos con movimientos de trombo superior, agarro hombro, hago giro hacia atrás, uno, dos, tres, adelante, uno, dos, tres, descanso, manos enfrente, toco hombro cruzado, uno, dos, tres, izquierdo, uno, dos, tres, descanso, enfrente, hago arco, uno, dos, tres, izquierdo, uno, dos, tres, descanso, muñecas hacia adentro, uno, dos, tres, afuera, uno, dos, tres, descanso, enfrente, muñeca arriba y abajo, uno, dos, tres, abro y cierro, uno, dos, tres, descanso, aprieto abdomen, fuerte, fuerte, relajo, aprieto fuerte, relajo, aprieto fuerte, 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 relajo, aprieto fuerte, fuerte y relajo, toco mi espinilla, mi pierna, pecho y subo y estiro, espinilla, pierna, pecho, subo y estiro, espinilla, pierna, pecho, subo y estiro, mano derecha en cabeza y bajo cruzado, uno, dos, tres, izquierda, uno, dos, tres, izquierda, uno, dos, tres, descanso, mano derecha en cabeza y bajo a la lateral, uno, dos, tres, descanso, aprieto abdomen, me agarro bien de mi silla, y trato de subir las dos piernas y trato de subir las dos piernas flexionadas al mismo tiempo, uno, dos, tres, descanso, en esa misma posición, estiro piernas, uno, dos, tres, izquierda, uno, dos, tres, descansamos, vamos por último a hacer movimientos de cabeza como siempre, digo que sí, uno, dos, tres, digo que no, uno, dos, tres, oreja derecho, hombro derecho, uno, dos, tres, izquierda, uno, dos, tres, tres, descansamos y acabamos, recuerden caminar, por favor caminen mucho, esténse en movimiento y espero verlos pronto.